¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Es miércoles así que toca hablar de salud bucodental. Vamos a buscar también una cita cultural que va a ocurrir muy pronto en Vigo. Ojo porque prácticamente las entradas están agotadas. Si echan de menos a siniestro total, espérense porque enseguida les damos algunas más pistas. Algunas pistas más. Pero antes vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de este libro, El viñedo de la luna, de Carla Montero, que se ha presentado ya en Vigo, pero hoy, si quieren, si no han podido venir aquí a la presentación de Vigo, tienen la oportunidad de acudir a su presentación en Tomiño. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entre visita y visita al Baixo Miño, porque ayer se presentaba también, o Rosal. Agradecemos que hayas venido a Vigo a hacernos una visita para hablar, pues entre otras cosas, de literatura y de vino. Claro que sí, encantada de estar aquí con vosotros. Ese amor por el vino y que mejor una novela de esas características, ahora se lo explicamos, que un viñedo o que un entorno de viñedos o que un municipio relacionado con el vino, como somos Rosal o como somos Tomiño, Terras Gauda, para presentar una novela como esta. Desde luego, es un marco fantástico, el mejor que se puede pedir para una novela que se titula El viñedo de la luna. Y que nos lleva a un viñedo, ojo, cuánta poesía pueden llegar a tener los viñedos, luego lo hablamos también, pero primero nos vamos al argumento porque nos llevas a la Segunda Guerra Mundial, ojo, en realidad, en el prólogo nos llevas a una bodega llena de misterio con un mando o con al menos una persona, un nazi asesinado, y esa es la primera imagen de un prólogo que ocurre después de cuando en realidad empieza la novela y que tendremos que esperar todavía un poquito para averiguar cuál es ese misterio, que es solo uno de los muchos que nos alberga este libro. Sí, ahí está, tiene un arranque un poco impactante, como bien dices, el cadáver de un militar alemán al fondo de una cuba ahí macerando entre los restos de las uvas, y efectivamente eso ocurre después. Luego nos vamos a retrotraer en el tiempo, en el año 1939, que es cuando arranca la novela, y ya iremos viendo cómo es posible que ese alemán haya acabado ahí al fondo de la Cuba. La protagonista en realidad es una mujer española, una mujer que ha sobrevivido, o que pretende sobrevivir a dos guerras, que salió exiliada de España después de la Guerra Civil y que se topa en Francia, precisamente, en un piñedo con la Segunda Guerra Mundial. Eso es, tenemos a dar a esa chica que está ahí en la portada de espaldas, probablemente, y así su imagen nos retrotrae a la época, a ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Aldara representa a esas cientos de miles de mujeres que huyeron de España en el año 39, después de la Guerra Civil, huyendo del conflicto, de las represalias, recalan en Francia, cada una tiene un recorrido vital muy diferente en este país, y Aldara en concreto llega a través de un matrimonio precipitado, como eran todas las cosas también en ese momento bélico, todo ocurría muy rápido. Ella llega a un viñedo, a una gran bodega de la zona de la Borgoña, y a partir de ahí le van a ocurrir una cantidad de cosas tremendas, desde que su marido se alista cuando Francia entra en guerra, Francia pierde la guerra, él es hecho prisionero, ella se ve al frente de ese viñedo, con una familia política que no la acoge precisamente de buena manera, con los alemanes literalmente metidos en su casa, y bueno, con todas estas circunstancias, pues ya va a tener que lidiar con ello, y como digo, pues representa a muchas mujeres que vivieron en una situación histórica, pues realmente extraordinaria, y que tuvieron que continuar adelante con sus vidas. Hay amor en esta novela también, ahora nos puedes contar alguna de las historias de amor que se puedan contar, incluso un triángulo amoroso, pero también hay amor propio del trabajo bien hecho, y de cómo puedes llegar a forjar tu futuro también. No, exactamente, porque Aldera cuando llega ya desconoce completamente de qué va esto del vino, el mundo del vino, los bodegueros, la vid, la elaboración del vino, y bueno, por amor propio, pero también por amor a su marido, ella decide empaparse totalmente de toda esa cultura vinícola, de hecho la vamos a acompañar en este recorrido, vamos a ir viendo cómo se produce el vino desde la uva hasta la botella, a base de pinceladas no es un tratado enológico, pero sí se trata de crear ese ambiente, ese contexto de las bodegas, y sí, efectivamente, es una historia de fuerza, de amor propio, de capacidad de salir adelante. Por eso decía yo que era una novela que yo creo que van a disfrutar mucho los amantes del vino, yo no sé si tú, no sé si acostumbras ir a Cata, si más allá de la documentación necesaria para hacer esta novela, ¿te atraía el tema por interés personal? Desde luego, esta novela nace de mi interés personal por el vino, el vino me gusta como bebida, siempre me ha generado mucha curiosidad, porque además es que es un mundo tan amplio, es que incluye tanto, es mucho más que una bebida, es historia, es cultura, es tradición, forma parte de la esencia de los pueblos, si hablamos de Francia allí es un elemento fundamental, y precisamente es esa curiosidad lo que siempre tenía yo ganas de escribir, algo relacionado con el tema del vino, y bueno, aunque algo sabía, desde luego, pero ahora no hay la virtud de que documentar mucho más, y aún así te das cuenta de lo poco que sabes, no importa cuánto aprendas sobre el vino, siempre te queda mucho más por aprender. Bueno, y sobre todo sobre esta parte de la historia, yo la desconocía completamente, el expolio del vino durante la Segunda Guerra Mundial, un tema que para mí era eso, totalmente desconocido, no sé cómo llegaste a él. Conjugando esos dos temas, vino más a Segunda Guerra Mundial, inmediatamente me llevaban a Francia, a esa Francia ocupada, y de ahí al expolio. Efectivamente parece que en la Segunda Guerra Mundial está todo tratado, se ha hablado ya de todo lo que se podía hablar, parece que es un tema un poco manido a veces, y todavía nos sorprende con estas pequeñas joyas que son desconocidas, yo también lo desconocía antes de empezar a investigarlo, y mira que ya es la cuarta novela que escribo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero todavía te sorprende con efectivamente ese expolio. Al final vino, como digo, es muy importante en Francia, los nazis lo sabían, se convirtió en objeto de deseo para los alemanes, y se produce un auténtico expolio comparable al del arte, que en cambio es bastante más conocido. Bueno, claro, estamos en medio de una guerra, ya hemos hablado de una familia unida en la que se tiene que introducir esta nuestra protagonista, el contexto es complicado, entonces claro, aquí tenemos, además de amor, porque ya lo hemos apuntado, venganzas, mentiras, secretos, muchísimos personajes, y cada cual tiene su gota de, no sé si decir, de pecados capitales, o de ingredientes necesarios para una gran novela. Sí, es sobre todo una novela de personajes, y es verdad que para construir un buen personaje, tiene que ser un personaje tridimensional, un personaje creíble, y al final un personaje creíble tiene que tener todo, tiene que tener sus claroscuros, sus virtudes, sus defectos, unos en mayor o menor medida, que es lo que hace que entren en el saco de los héroes, en el saco de los villanos, pero tienen que ser personajes, como digo, muy completos, muy coherentes, y es cierto que el momento histórico ofrece todos esos ingredientes, porque esos momentos tan tensos, tan extraordinarios, como decía, se produce una exaltación de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos, que hace que haya ambición, haya romance, haya traición, y son ingredientes fantásticos para construir una historia. Los espectadores y las espectadoras lo saben, yo aquí lo cuento casi todo, casi nunca miento, de hecho, no lo he dicho todavía, pero no he podido acabarme el libro por falta de tiempo, sí estoy inmensa en él, y saben también que yo muchas veces destaco las historias, que me parecen muy importantes, esa labor de documentación que hacéis para poder llegar a ellas, pero destaco sobre todo la forma de escribir que tiene un autor o autora, y en tu caso, consigues de repente meternos en medio de esos viñedos, o en el caso de las bodegas, consigues que olamos el vino, incluso que casi lleguemos a saborearlo, es maravilloso, como eres capaz de meternos en una escena. Sí, realmente es el objetivo, y no sé si es de forma consciente o inconsciente, pero si es mi forma de escribir, mi editor me dice, es que tú eres muy sensual a la hora de escribir, pero sensual en el más amplio de los sentidos, que parece que a veces solo se identifica con el placer sexual, y no es eso, es como exactar los sentidos, sugerir a través de la palabra, y que parezca como tú dices, que estás paseando entre viñedos, y puedes oler la tierra mojada, el verdor, y entras en la bodega y percibes los olores de la bodega, o casi que puedes llevarte la copa a los labios, y ver ahí todos los sabores. Entonces sí que es verdad que no solo esta, en general todas mis novelas tienen esa parte de sentimientos a flor de piel. Porque esta es la séptima. Esta es la séptima en papel, luego tengo un audiolibro también, que también es una novela, con lo cual podríamos decir que son ocho. Bueno, son ocho, ocho criaturas, y algunas de ellas con premios además importantes, todas con muchísimos lectores, la mayoría con muy buena crítica. Yo no sé si te veías aquí, porque yo sé que a priori tu futuro, tu presente, cuando pensabas en el futuro, no era escribir. Después de la primera, ¿tú te veías con ocho libros? No, no, es un recorrido que a mí no ha hecho más que sorprenderme desde que empezó, ya desde los inicios, donde si a mí me hubieran preguntado, con esa edad que tenemos que nos preguntar, ¿y tú qué quieres ser de mayor? No hubiera dicho escritora. Carla, ¿qué hubieras dicho? Pues probablemente, no sé qué hubiera dicho, porque nunca he tenido clara mi vocación, yo estudié Derecho porque era la carrera que tocaba estudiar, la carrera con salidas. Valía todo, ¿no? Valía para todo. Valía para todo. Y bueno, luego la vida das muchas vueltas, te lleva por caminos insospechados y un montón de años después, pues aquí estoy con esa trayectoria y hay veces que echas la vista atrás y dices, ¿cómo es posible? Pero bien, muy contenta, muy satisfecha. Yo ya he dicho, no hago spoiler, que hay un triángulo amoroso, pero antes me decía Carla, antes de comenzar la entrevista, hay muchas historias de amor y no es que la novela sea mía, pero son muy bonitas. A mí no me gusta hacer spoilers, esta pregunta la lanzo directamente, entre esas historias de amor, si tuvieras que destacar alguna de las que tenemos en esta novela. Claro, es difícil no hacer spoilers, pero bueno, lo que se establece es una relación especial, porque son historias de personas que están en bandos enfrentados, teóricamente, y bueno, es ver cómo esa relación avanza, cómo tiene sus tiras, tiene sus aflojas y sobre todo a través de esa construcción del personaje, de personajes que a priori son complejos, porque se mueven entre dos aguas. Es difícil, ¿no?, no adelantar demasiadas cosas, pero sobre todo el mensaje es, yo creo que de las múltiples historias de amor que hay, porque hay varias, y la protagonista tiene relación con varios hombres a lo largo de la novela, yo creo que en general todas son esperanzadoras, todas son optimistas y todas son bonitas. Esta es más difícil todavía, como pregunta, si tuvieras que elegir Borgoña, Albariño... Hombre, en España, y en concreto en Galicia, que es donde estamos, se hacen unos vinos estupendos. La novela es en Borgoña, porque al tener que estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial, no me quedaba más remedio que ir allí. Aquí éramos neutrales, en aquel momento, en teoría. En España hay historias magníficas en torno al vino. Bueno, pues ya que te estás documentando, que tienes unos días aquí en las Rías Baixas para ver viñedos, ese amor por el vino, pues a lo mejor puede ser también un buen escenario de novela, ¿qué te parece? Sin duda, yo creo que ayer estuvimos por la zona de Rosalo y volvemos también, y desde luego que da mucho juego. Yo vine anotando ahí mentalmente, los escritores a veces somos como esponjas, vas recibiendo todo lo que el entorno te da, y de vez en cuando lo sacas. Bueno, deseando leer, acabar esta por supuesto, pero sobre todo deseando leer la siguiente. Carla Montero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben esta tarde, si quieren pueden tener una oportunidad para seguir hablando de este libro, para ampliar esta conversación o para conseguir una firma, eso sí, en tomiño, en la librería Ideas. De todas formas, el libro está en todas las librerías. El viñedo de la luna, nosotros, decíamos, tenemos también una cita musical importante en próximas fechas, sobre todo, si les gusta o gustaba, Siniestro Total. Hey, Hematoma no es Siniestro Total, pero casi. Tres de sus integrantes, Miguel Costas, Javier Soto y Andrés Cuña, se han unido junto a Alberto Cuña y Chuz Da Silva para recuperar la música que ha marcado a toda una generación. De momento, lo harán con dos conciertos en la fábrica de chocolate, pero el proyecto parece que seguirá creciendo. Lo que hace Hematoma se basa en el repertorio de un grupo mítico de la ciudad que es Siniestro Total. O sea, todo el repertorio está basado en música de Siniestro Total y la interpreta, pues mira, aquí uno que de Siniestro no conoce nada. Tres exmiembros. Tres exmiembros de Siniestro Total. Aquí don Andrés, Javier y Miguel. Y bueno, la idea es, sobre todo, los inicios del grupo, esas canciones que todo el mundo ha cantado alguna vez. Y lo que sí no vamos a hacer es spoilers de los temas porque yo creo que a la gente le va a ir sorprendiendo poco a poco el setlist que tenemos preparado. ¿Os damos alguna pista entre esos temas? Camino de la cama, Miñaterra galega o Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y es que Hematoma pretende ser un golpe nostálgico que une a tres de los músicos de Siniestro para recordar una época de oro que según ellos nunca han querido dejar pese a que el grupo abandonaba los escenarios en mayo de 2022. Pues siempre, pasando el Wizzing siempre se ha pensado en hacer algo con el repertorio de Siniestro, porque es una pena que haya sido tan abrupto así el corte de plup, ya no hay más siniestro. Dijimos, bueno, oye, ¿por qué no hacemos una historia con la música, con las canciones de Siniestro Total? Y dice, bueno, pues hablé con Javi, hablé con Miguel, bueno, entre todos nos reunimos, oye, ¿qué? montamos esto, ¿qué? Y Miguel dijo que sí, Javi también, aquí estamos y por ahí empezó un poco la cosa. Nos lo ha explicado Alberto Cuña, igual que Marcos Vásquez, nos cuenta que la fábrica de chocolate será el sitio donde la música vivirá dos noches de Siniestro Total. agradeceros que contéis con nosotros. La fábrica de chocolate es una sala de conciertos que está evidentemente muy comprometida con todas las bandas de Vigo y es un honor para nosotros poder hacer estos dos conciertos que en realidad se definen por sí mismos. Son conciertos que nos van a llegar a todos tan rápido por su contenido y por sus miembros que no hizo falta hacer un esfuerzo de comunicación demasiado grande para llegar a todo el mundo. Mérito absolutamente suyo todo y por lo tanto agradecerles pues esta oportunidad que le dan a la sala una vez más para seguir acompañándolos y efectivamente oye, si tenemos que hacer esto cada dos meses, tres meses, yo por mí encantado de la vida. Quedan ya pocas entradas para el concierto del primero de mayo a las nueve de la noche. Pueden encontrarlas anticipadas en la web de Reset Barrock, en Pick Up y en el Bar La Princesa. Clínica Dental CEDOVAD patrocina esta sección. Y saludamos a Cristian Andocampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, María. Vamos a hablar hoy, como siempre, de salud boca dental, por supuesto, pero en concreto de lesiones blancas que pueden aparecer en la boca. Sí, un poco va encaminado a lo que hemos celebrado la semana pasada, más bien el fin de semana, el Día Mundial de la Salud o el Día Mundial de la Salud. Entonces, bueno, pues como siempre tratamos temas de distintas enfermedades de la boca, pues siempre que decimos que vale más prevenir o es más barato prevenir que curar. Siempre. Ahí, en este caso, en las lesiones en las mucosas, jugales, en los mofletes, en la encía, en la lengua, pues siempre puede haber hábitos que estamos sumergidos en un estrés cotidiano y de estrés de trabajo, de nuestras cosas y de nuestra vida. ¿De qué me hablas? No lo saben, es que si vivimos, todos somos muy tranquilos. Pues el estrés, muchas veces los pacientes pues tienen unos hábitos que en este caso pues se trae una imagen de una mucosa yugal de mordisqueada. Hay muchos pacientes que, bueno, pues tratan, por ejemplo, esa imagen que aparentemente pues puede alertarnos de tener algo malo, pero es una mucosa, el moflete mordisqueado por, bueno, pues a lo mejor pues la causa principal pues puede ser coronas o dientes que están fracturados, que tengan algo cortante, unas cúspides, unas puntas que puedan cortar y pueden mordisquear, pero bueno, muchas veces el paciente lo hace porque está estresado y, bueno, pues tiene una vía de escape y en vez de comer las uñas o tener otro tipo de tic nervioso, pues mordisquea y lo que hay que un poco en la siguiente imagen que podemos ver, pues muchos de los pacientes que mordisquean o que tienen o aprietan los dientes pues tienen esa línea que se llama la línea alba y que es muy característico en esos pacientes brusistas principalmente y que muerdan la encía porque, bueno, pues realmente hacen la marcaje de donde contactan esos dientes. Por eso es una línea blanquecina. ¿Por qué es blanca? Porque, bueno, al haber un roce constantemente pues hace como un callo. Por dentro del moflete lo que estamos viendo ahora es que llegaba a aparecer, claro, tú lo tienes todo muy claro, Cris, porque eres el distista. ¿Puede llegar a aparecer un paladar? No, no, el moflete es el moflete es el moflete por dentro. Entonces, claro, está blanquecino porque por el roce hay un aumento de queratina, hay una hiperkeratosis, entonces, bueno, por lo que hace es eso, que queda como si fuese un callo y a lo que vamos al tema de hoy que es el tratamiento del líquen plano, que es una enfermedad que en la siguiente imagen lo podemos ver, pues es esto. O sea, que se parecen. Esto se puede aparecer, pero no es, esto no es una lesión por molidiscar, sino es un líquen plano, es una infección, más bien una afección de la mucosa, sobre todo, de origen autoinmune, los linfocitos T atacan las células inflamatorias de ese tejido y produce ese tipo de lesión como de tela araña y hay dos tipos, hay el itematoso y el ulceroso, ¿no? En ese caso, en la siguiente imagen podemos ver que está constantemente, está igual esa forma de tela araña, pero hay una úlcera y, bueno, pues esto es una lesión que aparentemente parece que pasa de ser percibida, parece que el paciente lo ve normal porque mordisquea la boca y sobre todo en esas causas traumáticas, pues puede producirse un líquen plano en un discurso de si no cortamos ese hábito, pues puede aparecer este tipo de lesión y sobre todo, pues aclarar que en las mujeres pues hay un 3 o un 5% que pueden malignizar ese tipo de lesión ya que, bueno, pues una lesión, una hiperkeratosis y, bueno, es benigna, pero puede malignizar muy fácilmente, estamos hablando de un porcentaje muy mínimo de 3 a 5%, sobre todo en mujeres. Bueno, pero no queremos ser ni ese 3 ni ese 5, por eso tenemos que prevenir, para prevenir ¿qué debemos hacer? Pues prevenir eso, quitar, sobre todo, eliminar, si tenemos esas zonas morisqueadas, pues evitar tomar tabaco, obviamente, alcohol o algún producto picante, pues sobre todo cítricos, que puede irritar esas zonas, sobre todo si hay úlceras y que puede, pues producirse un íquen plano porque ya que hay una respuesta inflamatoria autoinmune, sobre todo, si tenemos bajada a las defensas por un alto contenido de un estrés, pues podemos, nos puede aparecer un herpes, pero nos puede también aparecer un líquen. ¿Tratamiento? Pues ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? El tratamiento de los médicos, sobre todo los dermatólogos, aconsejan corticoides, pero yo tengo una máquina, el láser, el diodo, que lo que hace, lo aplicamos en esas áreas y es que es mágico, ¿no? Porque el láser, al no dolor, no tiene dolor el paciente, lo aplicamos, desaparece los tres días y tarda en aparecer, porque el íquen plano puede aparecer en el resto del cuerpo, ¿no? Pero la mucosa, pues suele, pues bueno, en estadios de estrés, pues vuelve a aparecer. No es una enfermedad que tiene cura, que puede aparecer constantemente, pero donde apliquemos el láser, tarda más en aparecer, en esas zonas, entonces, bueno, pues el láser, pues ayuda, sobre todo, pues en esa bioestimulación del tejido, pues ralentizar la aparición de un uvo en ese sitio, pues otra vez el íquen plano. Entonces, bueno, pues el láser funciona muy bien. ¿Y podemos llegar a evitar los corticoides? Que dentro de que son necesarios, cuando, por supuesto, el médico nos lo receta, sabemos que también tiene muchos efectos secundarios. Claro, todo dependerá un poco de la lesión, de la amplitud de la lesión. Si es una lesión pequeñita y está localizada con el láser, suficientemente en dos o tres días desaparece. Y lo bueno es eso, que tarda más en aparecer en esa zona que fue tratada con el láser. Bueno, pues ya lo saben ustedes, aquí hablamos de salud bucodental cada miércoles y lo hacemos siempre con Cristiano Campo. Cris, hasta el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles que viene. Y nada, a ver si traigo fotos más agradables. Pero bueno, que tratamos a veces de medicina oral y bueno, siempre pueda haber alguna foto que pueda ser sensible a la que nos venga. Te invito a que veas nuestra sección veterinaria, que cosas más raras y más desagradables hemos visto para prevenir, para hablar de salud. A veces tenemos que ver también las enfermedades. Es necesario. Muchísimas gracias. Por ahora, por ahora vemos el miércoles. Y a ustedes, les veo mañana a la misma hora, entre las dos y media y las tres. Un beso. Un beso. Un beso.